Gracias por dar esta cobertura en este momento acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto donde hoy nos reúne el hecho de haber acordado de manera unánime aprobado por el Consejo Superior de esta Universidad estar convocando a toda la sociedad a la marcha en defensa de la educación pública que se va a realizar el día 23, el próximo martes, acá en la ciudad de Río Cuarto Esta marcha que tiene como gran objetivo justamente defender y poner en valor la educación pública la ciencia nacional, representa una réplica de lo que se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires el mismo día y que fue inicialmente impulsada por los diferentes representantes sindicales y estudiantiles del sistema universitario nacional y que también cuenta con el apoyo y la convocatoria por parte del Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN es decir, está movilizado todo el sistema universitario público argentino con esta gran causa con este derecho de los argentinos que tiene que ver nada más y nada menos que con el acceso a la educación pública es un poco para contextualizar que hoy nos lleva a estar todos juntos convocando a toda la ciudadanía porque entendemos que defender la educación pública, defender la ciencia nacional es defender el pueblo argentino, o sea, no es una defensa de algo que queda contextualizado en una institución universitaria, es una defensa de un derecho universal una defensa de oportunidades para que cada argentino, cada argentina pueda acceder a la educación pública en este país sabemos que estamos funcionando con un presupuesto reconducido y que nuestras convicciones, más allá del contexto presupuestario no cambian, ni van a cambiar es decir, ¿por qué? porque estamos convencidos de eso que va más allá de un gobierno de turno tiene que ver con una política de Estado con una política que todos los argentinos sostenemos, defendemos y tenemos que fortalecer es un poco para contextualizar y por supuesto dispuesta a ahondar en respuestas a los fines de llegar a toda la ciudadanía que estoy más que convencida que nos va a acompañar porque de nuevo, no es algo de un grupo no es algo de un sector es la educación de todo el pueblo argentino bueno, en realidad la modalidad tiene que ver con un recorrido que se va a iniciar en la Plaza San Martín a la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana después podrán tener más detalles desde lo operativo y técnico de la marcha en cuál va a ser el recorrido pero en realidad vamos a acompañar toda la comunidad universitaria por supuesto acá me acompañan quienes representan justamente a los trabajadores de la universidad docentes, no docentes y también el flamante presidente electo de la Federación Universitaria que representa a toda la población estudiantil y por supuesto que eso es lo que muestra claramente ese compromiso colectivo de toda la comunidad universitaria y que por supuesto se traslada a la sociedad en general bueno, en realidad eso aconteció en horas de anoche con anuncios bueno, es una información que ha dado la cartera de educación la información que yo tengo al respecto que eso en realidad estaría oficializándose la semana próxima por parte del Gobierno Nacional pero digamos, no tengo información de que haya sido algo acordado entre partes sí, anunciado y que estaría en agenda del Gobierno Nacional convocar a una reunión por parte del Comité Ejecutivo del CIN y a través de la cartera de educación de la Nación para oficializar ese anuncio pero no como parte de un acuerdo ya institucionalizado y formalizado ¿se impacta solamente en un gasto de funcionamiento que es el 5,5% del total? a ver, si vamos a entrar a definiciones de valores porcentuales tenemos que hacer como un recorrido y un análisis muy profundo porque claramente venimos con un desfinanciamiento que en un contexto inflacionario constante nos interpela desde hace tiempo y que claramente se ha agudizado de manera abrupta los últimos meses o sea, sabemos que ha sido formalizado, sí y se ha emitido la orden de pago de un 70% para marzo para gastos de funcionamiento pero a esta institución, al menos hasta el día de hoy no han ingresado los fondos lógicamente que como te decía hablar de un valor porcentual significaría entrar en un tecnicismo operativo de un análisis inflacionario que tendríamos que retrotraernos al 2023 porque nos estamos manejando con un presupuesto que justamente se aprobó a fines del 2022 con lo cual tendríamos que analizar toda la historia del 2023 cuando tuvimos refuerzos presupuestarios en relación al presupuesto aprobado al 2022 pero que no llegaron al 20% entonces si nosotros iniciamos este año con un presupuesto, un enero 24 igual a un enero 23 sin la incorporación de esos refuerzos obviamente que también va en una disminución con lo cual habría que hacer un cálculo muy fino de lo que está representando pero claramente resulta matemáticamente insuficiente el hecho de un 70% en relación a esa proyección retrospectiva desde enero 2023 ¿A qué le atribuye esta antojadiza decisión o cuál es la lectura de ustedes en función de esta antojadiza decisión de un gobierno que no contempla estas situaciones? y por otro ¿Cuáles son los justificativos que motivan que se maneje de esta manera desde el ámbito oficial el manejo presupuestario o el manejo de las finanzas de la educación pública? A ver lo que estoy absolutamente convencida es de la solidez que tiene el sistema público nacional a nivel de lo que es la educación pública y particularmente las universidades públicas nacionales dicho esto más allá de las definiciones y acciones políticas que el gobierno pueda llevar adelante claramente estamos en una situación de crisis en una situación que hoy nos lleva a una marcha a nivel nacional justamente por estas indefiniciones y eso no significa que bajemos los brazos porque de nuevo quienes estamos al frente de las casas de estudio tenemos la inmensa responsabilidad de velar por algo que es de los argentinos y que va más allá de un gobierno que por supuesto entendemos y respetamos que ha sido democráticamente electo y siempre nuestra actitud y al menos desde esta casa de estudios y quienes me acompañan vamos en el mismo sentido siempre es propositiva siempre es constructiva los trabajadores los estudiantes los estudiantes toda la comunidad estamos realmente haciendo esfuerzos reorganizándonos porque la universidad estuvo está y seguirá estando abierta en ese sentido digo esto está anclado en una matriz social que impacta como usted bien lo menciona en toda una definición y un crecimiento incluso de una región de una ciudad de un territorio y justamente tracciona con otras políticas incluso locales regionales municipales provinciales y la previsibilidad la planificación son elementos clave no solamente para la organización institucional sino también para la vida de las familias para darle esa tranquilidad que aún en estos contextos de gran crisis me atrevo a decir que quiero transmitirle eso a las familias yo estoy convencida que al estar con esta con este poder colectivo que no tiene que ver con una universidad sí otra universidad no estamos hablando de todo un sistema que va más allá de un reclamo particular o sea la universidad cuando decimos forma profesionales la universidad genera conocimientos la universidad cuando investiga y transfiere esos conocimientos apuntala al desarrollo territorial entonces cuando bregamos y defendemos la inversión en ciencia tecnología tiene que ver con eso y a su vez eso también se lleva al aula y consolida la formación de calidad la formación de excelencia la inclusión la igualdad de oportunidades es decir cuando decimos y hoy estamos complicados con lo que es la inversión en infraestructura no lo podemos separar de lo que es la calidad educativa no lo podemos separar de lo que es la función universitaria porque cuando invertimos en infraestructura además de garantizar seguridad de los trabajadores mejor calidad de vida también claramente apuntalamos lo que se aprende y se enseña es decir es una matriz muy interactiva como para estar fragmentando separando funciones cuando hablamos de docencia cuando hablamos de investigación cuando hablamos de extensión cuando eso concomitantemente se transversaliza con el salario de los trabajadores tiene que ver con esa gran causa y que es todo un sistema público de educación nacional de docencia de docencia de docencia CC por Antarctica Films Argentina